5 mil pesos, 5 tiros, 3 oportunidades Con el balón con más efecto del mundo Veamos quién se lleva más dinero Primer tiro cracks, recuerden que solo tenemos 3 oportunidades aquí Pero este tiro vale mil pesos Y no hay empates, comienzo Venga, vamos a ver Prepárate vecino Vamos a ver Más efecto del mundo Veamos si es cierto Primero anotado Segunda oportunidad amigos ¿Pero ocupado vecino? Más o menos, pero esta ya no Ahí te va papá Este ya no Este ya no, sabía No puede ser Tercer tiro cracks Venga, tenemos que lograrlo Con uno te vas a ir Ahí te va vecino, ahora sí Ay, 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 qué golazo Dos de tres, nada mal Venga, vamos por más Qué nervios, eh vecino Qué nervios Tienes que meter mínimo dos No Cerrando la pinza al último Venga, uno de uno Segunda oportunidad cracks Venga, vamos muy bien Cuidado, eh, cuidado porque es engañoso ese balón Ten cuidado, ten cuidado No Te lo dije, te lo dije, te lo dije, bro Última oportunidad, venga Vamos con la cara en alto Esta para empatar, eh Si no, pierdes mil pesitos Te recuerdo nada más Ahí está No Venga Empate Desempate Vamos, vamos, vamos Ronda de desempate, amigos Quiero esos mil pesitos Recuerda que es gol sin que bote antes, eh Directo Ahí te va, papá ¿Vale? Ahí te va Vale, vamos a ver Ay, papá Vamos Mi estimado, te voy a enseñar cómo se hace Ahí te va, eh Venga A ver si es cierto ¡No! Eso iba adentro Segundo tiro Primera oportunidad, amigos Vamos a ver cómo nos va por la banda izquierda Venga Ahí te va, eh ¡No! Segunda oportunidad, amigos Ya vi más o menos cómo hay que pegarle Venga Ese vale doble Bien, amigos, tenemos uno seguro Vamos por dos Venga Vamos ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, cracks, es mi turno Primera oportunidad Vamos Te va, vecino No traes con queso Ahí te va No, se elevó Cracks, este balón no pesa nada Es una completa locura Segunda oportunidad Te va Vamos por el empate, amigos Vamos por el empate, amigos Este es mío Este es mío Ahí te va, papá Nada Nada Échale, échale Es más con un guante La paro Con un guante, dicen Échale No creo Échale, échale, échale Ahí está, mira Ya Perdiste tu oportunidad ¿Ya? Dale Ahí les va, eh Miren Ay, qué bonito gol Muchos likes, ¿no? Muchos likes por ese gol ¡Vamos! Venga, cracks Desde el centro Veamos qué tanto efecto tiene Este épico balón Ni uno, eh Ahí te va, papá Ni uno A la derecha o a la izquierda De ti depende Échamelo A ver qué tan crack eres Baila mis manos ¡Toma! Segundo tiro, amigos Este no se me escapa Échalo, papá Ahí te va Ahí te va No Tercer y último tiro Ahora sí Ahora sí no te salvas, vecino Venga Ahora sí no te salvas ¡Toma! Dicen que es complicado Vamos a ver El aire va para allá Así que venga No lo voy a permitir, bro Vamos a ver Vamos a ver, eh Güey, pensé que iba a pegar en el poste Pensé que agarró efecto, güey Ok, amigos Segunda oportunidad Esta estuvo facilísima Tuvo suerte Tuvo suerte ¡Qué comba! Agarra ese valor, güey Pensé que iba a salir Es que ya lo prendí, güey Estaba en off No, no, no Échale, échale Este sí no entra Tercera Venga, directo Vámonos ¡Aguas, vamos! ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Cuarto tiro, cracks Primera oportunidad Y ahora estamos por la banda derecha Y aquí se le debe de pegar De tres dedos ¡De tres leches! Como diría mi abuelita La chencha ¡Por ti, chencha! Sorprendiendo en su poste Pero no se dejó Mi estimado Segunda, segunda Vámonos, directo ¡Venga! Échale, papá Aquí la atajo ¡Dámelo! ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Tercera Y última oportunidad, cracks Venga Aquí me lo das Aquí me lo das Échale ¡No manches! Primera oportunidad, amigos Con que haga solo un gol Ganamos este tiro ¡Vamos! ¿Preparado, vecino? Venga, listo Ahí te va Échamelo ¡No! Cerró horrible Segunda oportunidad Segunda oportunidad Vámonos, relax Ahí te va Échamelo Tercera y última Ahora sí Viene el bueno Le estábamos dando chance A vecino Ahí te va, crack Échamelo Ahora sí el bueno Es mío Se los dije Algo tranquilo Último tiro, amigos Vamos Empatados Vamos Igualados Vecino ganó dos Yo dos Dos mil Dos mil Estos últimos mil Veamos quién se los lleva Obviamente Su servilleta No creo Y es más Yo me la voy a llevar Y te voy a apostar Mil pesos más Supongamos Si tú ganas Te llevas cuatro mil Ok Porque mil pesos Más van a tu cuenta Ok Y si no, sería al revés ¿Va? Ahí te va, papá Let's go Venga No tengo nada de carrera aquí Venga Tres de dulces igual Tres de leches Algo tranqui Segunda tiro, amigos Venga Hay que hacerlo igualito Todo calabaza, eh Vamos por esos mil Ahí te va Ahí te va Yo creo, ya Puro churro Sabía, sabía Demasiado abierto Sabía Último tiro, amigos Ahora sí vamos con algo en serio Ok, ok Ahí te va, papá Ahí te va Vamos a ver No Cerró antes Cerró antes No te pongas nervioso, vecino Tranquilo Tranquilo Te veo muy nervioso Ahí te va, mira A ver A ver Es un toquecito nada más ¿Estás completamente seguro? Un toque sencillo Ve Ve, ve Te estás enterrando, eh No Pura suerte Venga, vecino ¿Estás listo? Ah, ya Ya Cuando quieras A ver si es cierto Yo digo que fue pura suerte El pasado Corto, mira A ver, a ver No, te dije Te dije Pura suerte Pura suerte Ok, vecino De ti depende Empatar o ganar Cosa seria Cosa seria Venga Así que yo estaría muy nervioso En tu lugar Muy, pero muy nervioso Cuidado Cuidado No Empate, señores Empate Por el desempate Señoras y señores ¿Nervioso, vecino? Para nada Diez más, mira Ájale Desde más atrás Ájala, baraja Para que veas Ahí te va Échale, échale Échale Y Agarró el efecto Al avecino Ahí está, papá Mira Eso me gusta Eso me gusta Eso me agrada Al avecino Venga ¿Listo? Cuando quieras Quiero esos mil En mi bolsillo ¡Vamos! Bueno, cracks Hemos acabado el reto Del día de hoy Yo me voy con tres mil Vecino se va con dos mil Pero, vecino 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 Tú apostaste Que ibas a dar otros mil En el último reto Sí se acordó Sí o no, cracks Sí se acordó Ok Cáele para acá Eso Amigos Si quieren ver más retos Como estos Épicos Con este balón Súper loco Que la verdad Hay más o menos A ver si lo vuelven a ver Porque Ya se rompió Amigos Muchos likes Muchos comentarios Nos vemos En el próximo video Bye Venga